Entrale a bailar chilena Con tu faldita colorada Entrale a bailar chilena Con tu faldita colorada No te vayas a quedar corazón Afuera de la enramada No te vayas a quedar corazón Afuera de la enramada Negra mis versos trovados van A tu pelo cucuruste Negra mis versos trovados van A tu pelo cucuruste No hay vaquilla que me tumbe mi amor Ni potranca que me asuste No hay vaquilla que me tumbe mi amor Ni potranca que me asuste No hay vaquilla que me tumbe mi amor Acábatela compañero Si señor No hay vaquilla que me tumbe mi amor Me encontré con mi morena Por los bajos de joyantes yo Me encontré con mi morena Me dijo no te despidas por Dios Que me causas otra pena Me dijo no te despidas por Dios Que me causas otra pena No hay vaquilla que me tumbe mi amor No hay vaquilla que me tumbe mi amor No hay vaquilla que me tumbe mi amor No hay vaquilla que me tumbe mi amor